¿Qué onda amigos? Hoy vamos a platicar de una de las mejores series animadas de los 80, Bravestar. Allá en 1987, Filmation nos trajo su última serie animada, Bravestar, que es un western de ciencia ficción que nos presenta las aventuras del comisario Bravestar, que había llegado al planeta Nueva Texas para luchar contra los malvados forajidos y de esta manera traer paz a Nueva Texas. Aquí en la serie vamos a conocer a Bravestar, un nativo americano que fue adoptado y educado por Shaman, que como su nombre lo dice es un Shaman y un sabio que va a enseñarle a Bravestar cómo usar el poder de la naturaleza para luchar con la maldad que habita el planeta. Shaman como padre y mentor de Bravestar, tenemos que reconocer que es uno de los mejores personajes de esta serie, tanto por ser un personaje muy sabio y por esa calidez que te mostraba este personaje. Gracias a las enseñanzas de Shaman, Bravestar se va a regir por un código, honra todo lo que haces, respeta la vida y protege a los débiles. Bravestar tenía cuatro poderes gracias al entrenamiento de Shaman, podía invocar los ojos de halcón que le ayudaban a ver a lo lejos, el oído del lobo para poder escuchar y sentir el peligro que se avecinaba, la fuerza de oso que le daba una fuerza sobrehumana y la agilidad del puma que lo hacía tener unos reflejos bastante impresionantes. Bravestar siempre se elegía por la moral, cosa que siempre podíamos notar al final de cada uno de los episodios. Y otro de los personajes principales y compañero de Bravestar, tenemos a 3030, este caballo antropomórfico que era el gran amigo de Bravestar, con el que tenía una gran amistad y una lealtad muy fuerte, y esto es porque Bravestar y 3030 eran los últimos de su raza. El leal 3030 tenía una escopeta llamada Sarajuana, que no dejaba nunca para poder ir a las batallas y con ella ganar cada una de estas batallas. Es la compañera inseparable de 3030. Como era costumbre en las series de Filmation, cada uno de los episodios estaba lleno de acción, momentos sumamente emocionantes y un mensaje al final de cada uno de los episodios. La serie de Bravestar tuvo un episodio que fue bastante polémico, y este episodio se llama The Price, donde se aborda el tema de las drogas y las adicciones, y vamos a poder ver cómo un joven se vuelve adicto a la droga Spin, y al final del episodio este joven muere por una sobredosis. Al final del episodio, Bravestar y 3030 nos dan un mensaje acerca de este tema de las drogas y las adicciones. Y en este western de ciencia ficción vamos a tener a uno de los mejores villanos de los 80, el siniestro Tex Hex, el líder de los forajidos del planeta Nueva Texas, que recibe órdenes de un espíritu maligno llamado Estampida. Es el causante de la desaparición de la raza de Bravestar y Shaman. Y un dato curioso es que Tex Hex había sido creado para la serie Cazafantasmas de Filmation, pero un ejecutivo le llamó tanto la atención por su diseño terrorífico que decidieron guardarlo para meterlo en una serie nueva. Y así es como Tex Hex llegó a ser el villano de Bravestar. Parte de su historia es que es uno de los primeros humanos en llegar a Nueva Texas, pero su nave se estrelló y murió en el accidente. Y Estampida lo revivió a cambio de su lealtad. Lo convirtió en un hechicero bastante poderoso y le va a servir para sus maléficos planes. Y sí, suena lo bastante similar a Mumra. Incluso este aspecto cadavérico y aterrador hace que Tex Hex sea un villano muy imponente. La serie de Bravestar tuvo 65 episodios, pero no fue cancelada por la baja venta de los muñecos o por la baja audiencia que tuvo, sino por la venta de Filmation en 1989. Después de su cancelación tuvimos una película, Bravestar la película, pero desafortunadamente fue un fracaso en taquilla, aunque a los fans nos encantó. La serie completa y la película la pueden ver en internet. Y en otros medios tuvimos los cómics Bravestar 3D, publicados en 1987 por la editorial Blackthorn Publishing. Estos cómics eran prácticamente adaptaciones de los episodios que vimos en la televisión y alguna que otra historia genérica, pero valen mucho la pena. Si logran conseguir uno y poder leerlo, no desaprovechen esa oportunidad. Además tuvimos un videojuego llamado únicamente Bravestar y salió para la Commodore 64 y para Spectrum. Era un juego de acción lineal en donde Bravestar intentaba acabar con el malvado Tex Hex y con todo su ejército. Era prácticamente desvivir extraterrestres a diestra y siniestra. Y bueno amigos, Bravestar es una serie que muchos recordamos con mucho cariño y como una serie muy emocionante con uno de los mejores villanos de aquellas épocas, que vale mucho la pena volver a revisar. Así que hay que ver Bravestar de nuevo. Y no olviden seguirme porque en el próximo video les voy a hablar de la conexión entre He-Man y Bravestar. Y como es que Filmation quería unir estas dos franquicias. Y pónganme en los comentarios si a ustedes les gustaba Bravestar, quién es su personaje favorito, si quieren recordar alguna otra historia. Nos vemos la próxima.